En casa de este año, ¿cómo afronta el equipo? ¿Con qué año afronta el equipo del partido contra San Saludín? Bueno, pues es el primer partido en casa y casi, no te puedo decir que es el primero que jugamos, porque ya jugamos guaguas, pero claro, todo lo que tuvimos encima, pues hace que este casi sea el primer objetivo del año, porque el partido pasado, pues bueno, entre la poca preparación, el parón de COVID y tal, pues no pudimos prepararlo, tal y como merecía la ocasión, ¿no? Y en este caso, pues sí, hemos tenido la semana anterior el partido de guaguas como preparación casi, y esta semana ya normal, una semana de entrenamiento normal con todas sus sesiones y sin días festivos por medio, sin todos los problemas que hemos tenido anteriormente, así que pues bueno, ahora sí que sí la vuelta, la vuelta a la competición. ¿Y más allá de la derrota contra guaguas, que dejó algo con lo que quedase de sensaciones de volver a competir? Claro, es complicado, ¿no? Porque es un partido que la verdad que jugamos bastante mal, ¿no? No salió nada, pero siempre tienes que sacar lo positivo, ¿no? Que es volver otra vez a competir después de estos 15 días parados, todos estos festivos que te digo, y bueno, pues otra vez coger el ritmo y ver un poquito a qué nivel estábamos en ese momento, y yo creo que ya estamos en el nivel que procede, ¿no?, para poder plantar cara a este equipo. No sé si quizás recibir al último clasificado se afronta a lo mejor con un poco de presión de que se tiene que ganarse o sí. No, ahora mismo la presión, o sea, no nos fijamos en quién tenemos delante, ¿no? Estamos ahora mismo mirando lo nuestro, es lo que tenemos que hacer, porque el otro día no fue cuestión de que fuese guaguas, no fue cuestión de nada, fue cuestión de cómo estábamos nosotros, entonces ahora mismo da igual que venga el último, que venga el penúltimo, pero otra vez, ¿no?, es conseguir otra vez el ritmo del juego nuestro y alcanzar nuestro nivel, no depender del nivel del equipo que viene. ¿Ahora mejora? ¿Qué es lo primordial, lo principal ahora mismo? Ahora mismo lo principal es volver a coger el ritmo que teníamos, ¿no? Llevábamos un momento bueno, salvo la última jornada que hicimos antes de Navidad, que fue un poco desastre, vamos a decirlo de esta manera, pero volver a coger las sensaciones de juego, ¿no?, de estar todos frescos, de tenerlo todo claro y, claro, cuando haces un parón así, sobre todo, vuelves otra vez como, es una cosa que parece que vuelves a empezar, ¿no?, parece que no sabes jugar al voleibol y cuando estás 15 días parados, pues es una locura, ¿no?, parece nada, pero es bastante. Entonces, volver a coger esa sensación del control del balón, de las cosas más básicas, lo que es más fácil, lo que tienes que hacer sí o sí, eso es lo que tenemos que volver a tener siempre y luego las acciones, pues, que son más complicadas es lo que hay que ir trabajando, como siempre, a lo largo de una temporada, pero ahora mismo tenemos que recuperar la base de lo que es nuestro juego. Yo, por lo que incluyo, por lo que estabas comentando, sobre todo antes, estás muy enfocado en lo que es tu equipo y da igual el rival que tengas delante, que al final el planteamiento sería el mismo. Sí, 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 totalmente, o sea, tenemos que hacer lo nuestro, o sea, tenemos que, nosotros recibimos una bola en el primer saque y esa bola tenemos que saber lo que hacer y tenemos que ser capaces de hacer un punto con esa bola, ¿no?, que no tengamos problemas de ningún tipo, entonces, siendo que me da igual el rival ahora mismo. Luego, específicamente, pues sí que se dedica un tiempo a ver qué es para hacer, pero a nivel técnico, no, sino táctico, estrategia de juego. Pero ahora mismo lo que tenemos que recuperar es la técnica y volver a recuperar el nivel nuestro de juego, dando igual lo que tengamos delante. Más de lo mismo, ¿no?, primer partido en casa, ¿cómo afronta el equipo este partido contra Santos? No es el mismo rival que Guaguas, pero no sé cómo encara la plantilla este partido. Bueno, esperemos que bien, ¿no?, empezar el año en casa ganando siempre es bueno. Bueno, tenemos que, como ha dicho Abel en todo momento, pues coger buenas sensaciones, que al final es lo que va a decantar, que llevamos un ritmo de juego en una segunda vuelta bueno y seguir sumando e intentar dejar las cosas malas de lado, dejar, como digo, lo malo que llevamos o que hemos hecho en la primera vuelta, aprender de ello y que en esta segunda vuelta, pues no cometer los mismos errores. Yo creo que eso es una de las claves para seguir mejorando y seguir creciendo como deportista. Dani, no sé si el equipo habla o es consciente, a lo mejor, de recuperar estas buenas sensaciones que sí que tenías antes, también teniendo en cuenta que la Copa está a la vuelta de la esquina. Sí, es un objetivo que tenemos ahí marcado en el calendario y lo primordial, lo principal es, como digo, coger estas sensaciones para afrontarla de la mejor manera posible. El partido pasado ante Guaguas sabíamos lo que había, veníamos de estar confinados. El parón de COVID, pues la verdad que junto con las vacaciones no nos ha venido bien, no le viene bien a ninguna modalidad deportiva que sucedan estas cosas, pero bueno, es lo que hay, hay que afrontarlo de la mejor manera posible, ser positivos y seguir hacia adelante. Y como digo, el partido la verdad que no llegábamos en las mejores condiciones, a nivel de entrenamientos, ni a nivel de preparación física, ni nada, pero bueno, ahora también como ha dicho Abel, esta semana ya se ha normalizado un poco el tema de entrenamientos, tema de gimnasio, preparación física y demás, y esperemos realizar el sábado ante San Salud Niño un buen partido y comenzar o empezar esa buena dinámica que al final es la que nos va a llevar a conseguir éxitos. ¿Cuál fue esa sensación desde el partido contra el Guaguas? Me refiero, en el mismo momento, si mucha fatiga, como dices tú, no habíais entrenado como tocada, los casos de COVID, ¿cuál? Bueno, al final, no sé si también era un, o también influye lógicamente, en un tema de fatiga, de cansancio, pero más que eso, un tema físico, yo creo que era un tema de no tener esa sensación, esa soltula a la hora de jugar, estábamos como muy torpes, muy, no sé, no fluía el juego, y luego aparte también, que no hay que menospreciar, está claro el trabajo de Guaguas, que es un equipo, pues como todos conocemos y todos sabemos, y ha ido demostrando en toda esta primera vuelta, y incluso el año pasado, campeón de la liga y demás, pues que es un equipazo, ¿no? Tiene un muy buen equipo, muy buenos jugadores, y jugábamos en su caso, o sea, todo eran factores positivos para ellos, y por desgracia, pues para nosotros no nos venía bien, y como digo, no llegábamos a las mejores condiciones, entonces, pues bueno, fuimos allí e intentamos lógicamente, no tiramos el partido a la basura, porque eso, no cabe dentro de ninguna de las cabezas de nosotros, y bueno, ahora ya pensando en este partido, porque al final es lo que importa, y de cara a esta Copa del Rey que tenemos el próximo mes, llegar de la mejor manera posible, y seguro que saldrán bien las cosas. ¿Y de este partido? ¿Será un rival que vendrá con muchas necesidades? Bueno, creo que tenemos que centrarnos una vez más, repito, porque es un momento ahora delicado, porque no venimos de estar de la mejor manera posible, entonces creo que es un momento delicado para centrarnos en nosotros mismos, en coger una vez más ese ritmo de juego, esas sensaciones, de cara a, ya no solo a este partido, pero de cara a próximos enfrentamientos y de cara al futuro. Creo que ganando este sábado aquí, y cogiendo, como digo, estas buenas vibraciones y demás, creo que es la mejor manera de continuar este largo camino que aún nos queda para toda esta segunda vuelta. ¡Gracias por ver el video!